No pise la grama que estás rebalosa. Ah, 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 natale, ah, ah, natale, ah, ah, natale. Tú se lo diste a todo el mundo y no me lo diste a mí, que dice ah, 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 natale, ah, 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 natale, ah, ah, natale. Fuma piel de hierba y nunca le daba tres. Natale, 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 Natale. Y Natale, Lil, Lil, no te voy a mentir. Si me presta esa chapa te la voy a partir Tú eres mala de espalda y cuero de perfil El que apruebe ese tonto quiere repetir Conoco a uno que le da y el loco que lo tiene Dice que se le pone cuatro y dice Cuidado si te viene Si ella no me lo da no voy a decir que la tiene Yo quiero después por ala y ella conmigo no quiere Se lo diste a todo el mundo y no me lo diste a mí Dice Fuma piel de hierba y nunca le daba tres Natale, 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 Natale Llegó la que la muda tonto mueve el pum pum Tú ves mi chapita en Instagram, dale zoom, zoom. Cuando bailo, te pones como cemento. Pregunta si lo muevo así, si lo tengo adentro. No tiene puya, esta nalga no va a ser tuya. Yo está loco, no te callao, tú haces pila de bulla. Te dijeron que aprieta, que trago, que amaro. A ti no te sale por charro. Tú no aguanta un piloneo de misa y tú lo es de los que lo entro. Y te viene bye, bye. Ah, 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 dale. Ah, 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 dale. Ah, 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 dale. Tú se lo diste a todo el mundo y no me lo diste a mí. Dice, ah, 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 dale. Ah, 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 dale. Ah, 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 dale. Tú me apilé de hierba y nunca le daba a drink. Desgraciá, ¿y cómo que tú no se le preñá? Eh, pa' que me lo aprieta, que no lo voy a sacar. Tú porque tu culón lo mami dando el kilo. Tú te apagasteñé más 30 años consecutivos. Digo, eh, todavía tú no quemes ese tapa. En el barrio tú dices que eres la que más rapa. Eh, dame eso, pa' ver si tú eres guapa. Que te voy a poner a caminar como una así guapa. Ah, 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 dale. Ah, 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 dale. Ah, 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 dale. Tú se lo diste a todo el mundo y no me lo diste a mí. Dice, ah, 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 dale. Ah, 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 dale. Ah, 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 dale. Ah, 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 dale. Ah, 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 dale. Se lo diste a todo el mundo y no me lo diste a mí Dices Ah, 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 Natale, ah, ah, Natale, ah, ah, Natale Tú más pelea hierba y nunca le dabas tres Natale, 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 Natale Oye, estoy dedicado por el cuero más grande de la bolita del mundo. Oye. En el área, 2-1-2 Music, estamos en la élite. Yailin, la más legal, la merme, DJ Cache, la perversa. Popeye Record, Sarita, tranquilo, pero oíste. Yailin, la más legal, la más legal, la más legal. Nadal, Nadal, Nadal. Nadal, Nadal.